Música Bueno, estamos en Más Allá de las Urnas. Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa es un ingeniero civil y exmilitar ecuatoriano ha sido en la ciudad de Quito el 13 de marzo de 1957. Fue presidente del Ecuador el 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005. Actualmente es líder de la agrupación política Sociedad Patriótica y está asambleísta encabezando la lista obviamente nacional. ¿Cómo le digo Lucio? ¿Le digo Lucio? ¿Le digo ingeniero? ¿Le digo presidente? ¿Cómo le gusta que le digan? Lucio, pero mucho más cercano, mucho más amigable. Bueno, cuéntame qué ha sido su vida desde que se subió a ese helicóptero, Dios mío. Bueno, primero creo que deberíamos comenzar por ahí y yo no me subí al helicóptero. A mí me subieron a la fuerza al helicóptero. El día del golpe de estado, los generales que son los verdaderos golpistas y luego pues les comento algo, lamentablemente no traje los documentos. Ese día del golpe de estado, el 20 de abril del año 2005, me quitaron los 13 decanes, me quitaron el grupo de seguridad presidencial, luego como a las 7 y algo de la mañana fueron los militares y sacaron a toda la gente, a todos los empleados del palacio de gobierno. Nada de esto filmaron los canales de televisión, no sé si porque no sabían o hubo alguna mala intencionalidad. Déjeme preguntarle algo, cuando usted amaneció luego del golpe de estado, ¿cómo se sintió? Yo me sentí sumamente tranquilo con mi conciencia, las cifras lo dicen y cuando voy al exterior, la gente me suele preguntar, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Dónde amaneció? Yo amanecí en la embajada de Brasil, porque todo fue un complot ideológico internacional. ¿Cómo se sentía usted después de amanecer en la embajada de Brasil? Yo me sentía tranquilo porque hice las cosas de la mejor manera posible. ¿Había paz? No, 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 yo estaba tranquilo. Es como cuando uno hace las cosas bien. ¿Su parte anímica? Uno está tranquilo, así como ahora, que a veces me dicen, Lucio, te han metido a la cárcel dos veces. Pero usted está con puti perfecto, como que no le hubiese pasado nada. Sí, es que cuando uno tiene la conciencia tranquila. Se pone botox, no me diga. No, 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 de ninguna manera. Y hace hialurónico. Mire, el tema es de conciencia, también de hacer actividad física, yo hago bastante actividad física. Sí, ¿no? Se nota. Eso es lo que uno le mantiene tranquilo. Y cuando uno ama a su país, y uno ama lo que hace, y más que nada está tranquilo. Ok, ¿usted se quedó con buenos amigos luego de la presidencia? Algunos buenos amigos, por ejemplo, el doctor Patricio Zucquilanda, que fue canciller de mi gobierno, continúa en sociedad patriótica y es nuestro candidato a la presidencia de la república. Y definitivamente el mejor preparado, el mejor candidato de todos para la presidencia de la república. Si él llega a la presidencia de la república, será un lujo para los ecuatorianos. Pero también hay otritos que, mientras Lucio Gutiérrez estuvo en el poder, le adulaban al presidente, se presentaban como los más leales, pero cuando uno ya no está en el poder, desaparecieron. ¿Y usted los identificó rápidamente? Sí, porque esa es la verdad, ¿no? Y esa es la realidad, y esa es la miseria humana. Cuando uno está en el lecho del dolor, o cuando uno está enfermo, ahí aparecen las amistades reales. Si yo le preguntara en una palabra, después de su presidencia, ¿cómo la describiría? En una palabra. ¿Cómo ha sido su vida después de la presidencia? Lucha, una lucha permanente. Una lucha. ¿Lucha contra quién? Una lucha. ¿Contra usted mismo? ¿Contra alguien? ¿Contra quién? Primero contra uno mismo, ¿no? ¿Una lucha personal? Porque solo venciéndote, vencerás, es uno de los lemas que tenemos en el colegio militar. ¿Cuál ha sido su principal lucha? Eloy Alfaro. De manera personal. Es una lucha permanente. ¿Pero contra qué? ¿Algún defecto que tiene usted en especial? No tanto, sino más bien una lucha por mejores días para el Ecuador. Pero para usted, no. Una lucha suya, una lucha que usted tiene que hacer como ser humano, como Lucio Gutiérrez, ser humano, no presidente, no candidato a asembleísta. ¿Una lucha contra mí mismo? ¿Cuál sería? No tanto, más bien es una lucha contra todo, contra todos los factores externos, porque todos queremos lo mejor para nuestro país. Y todos tratamos de hacer lo mejor para que eso suceda. ¿Pero tiene efecto usted, Lucio, no? Por supuesto. Por ejemplo. Y muchísimos. Mira, dice yo. Y muchísimos. Por ejemplo. A mí me encanta comer. Ya uno. Y a veces como de más. Sí, esto un poquito pasó. Claro, un poquito, sí, sí. A pesar de que hago algo de actividad física. La chayana, sí, ¿no? Otro gran defecto es creer en la palabra. ¿Ya cuantos años tiene? Ya tengo 59. Ah, ya, claro. Otro gran defecto es creer en la palabra de las personas. Que usted es ingenuo. No me diga. Hasta cierto punto así me calificaron. Porque, mire. No me diga. Cuando había los rumores del golpe de Estado y me decía mi hermano Gilmar Gutiérrez, diputado, decía, mira, me dicen los propios diputados social cristianos que el general Luis Aguas, comandante del ejército, que el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del comando conjunto, se habían ya reunido y habían ya acordado el golpe de Estado. Se habían reunido con el ingeniero Febrez Cordero. Se habían reunido con el general Paco Moncayo y tenían listo el golpe de Estado uno o dos meses antes. Yo les llamé a los generales y les dije, miren, conozco que ustedes están conspirando en contra de mi gobierno. Y me juraron lealtad y me dijeron que jamás ellos me podían traicionar. ¿Dónde viví ahora, Lucio? Vivo en la calle Sarmiento de Gamboa. ¿En el Quito? Por el sector del Quito Tenis. Ok. Y siempre, o sea, usted regresó y vivió en Quito. Sí, 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 yo viví en Quito. O sea, todos estos años usted ha estado en Quito. Están más de 10 años. Y también pues recorriendo el país, conversando con la gente. O sea, nunca se quedó a vivir en el extranjero, en verdad. No, no, solamente estuve alrededor de dos meses. Ya. Que duró el exilio, el exilio forzado después del golpe de Estado. Ya, ok. Entonces vine voluntariamente al penal García Moreno a demostrar mi inocencia. Ajá. Porque no podía permitir que uno solo... Y de ahí se quedó en Quito. Me he quedado en Quito, sí. Ya, ¿y trabajando en qué, Lucio? ¿Algún trabajo, digamos, en especial? Yo soy ingeniero civil. Yo construí, bueno, antes de ser presidente, llegué a tener ocho departamentos en Quito, bastante bien ubicados, construidos por mí mismo. Ahora que estoy en la política de ocho departamentos, se redujeron a cuatro. Se redujo el patrimonio familiar al 50%. De ahí que al rato también... Lo estuvo que ir vendiendo poco a poco. Es que la actividad política, cuando se la lleva con decencia... Tanto le gusta. Con patriotismo. Sigue usted en eso, ¿no? Sí, sí, porque si no, ¿cómo se hace actividad política? ¿Usted de chiquito pensó en ser político o ser militar? Y le vino como de, no sé, como de golpe, como de sorpresa el ser político. De alguna manera, la recomendación que me daba mi padre, me ha servido hasta ahora y me sigue sirviendo. Mi padre me decía, mira, me decía, si en cualquier actividad que tú realices, trata de ser el mejor. Trata de ser el mejor estudiante, trata de ser el mejor deportista. Si escoge ser zapatero, pues trata de ser el mejor zapatero. Jorge Lucio Gutiérrez Rueda. Gracias a Dios todavía vive. ¡Ay, qué belleza! ¿Tiene cuántos años su papá? 91, va a cumplir 92 años. Lúcido. Lúcido todavía, gracias a Dios. Camina muy bien, se maneja muy bien. Así es. ¡Qué maravilla! Son longevos, entonces. Sí, a pesar de que tuvo un infarto, un micro infarto cerebral y después, como estaba todavía no muy orientado, se cayó, se rompió dos vértebras y sin embargo todo eso ha superado y se mantiene muy bien. ¿Dónde nació él? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo lo escribió? Mi padre, a ver, mis dos abuelos militares. Ok. El abuelo paterno y el abuelo materno. Y por circunstancias de la vida, el uno, sobre todo en la invasión peruana, como era militar. ¿En Paquilla? No, no, fue a la provincia. Hace tiempo. Hace, por el 40, por ahí, 40, 41, fue a la provincia Napopastaz en esa época, como gobernador civil y militar, para contener la invasión peruana y luego se quedó ahí. Mi abuelo paterno, Serafín Gutiérrez, padre de mi papá, fue un poco antes a la Amazonía, cuando los peruanos se tomaron el destacamento, bueno, que ahora se llama Sargento Pantoja, en esa época tenía otro nombre que este rato se me escapa, y para nosotros pues también eso era el viejo Rocafuerte, y luego la invasión peruana la cambiaron y le llaman ahora Sargento o Soldado Pantoja. Entonces, se apoderaron los peruanos y fue mi abuelo con un grupo de soldados, él era comandante, a rescatar para el Ecuador ese destacamento, y luego pues ya los peruanos de la invasión los retomaron nuevamente y se quedó ahí, se dedicó al negocio de la balsa. Mi abuelo llevaba balsa y caucho desde los sectores de la provincia del Napo hasta el Amazonas, hasta Iquitos, y mi padre pues de alguna manera también se dedicó al comercio, exactamente. No fue militar mi padre, yo sí pues de alguna manera seguí la línea de mis dos abuelos. Claro, y tiene solo dos hijas, ¿verdad? Solo dos hijas. Que militares no van a ser, ni se quiere casar. La una es militar. ¿Ah, sí? La primera es teniente, en actualidad posiblemente hacienda capitán en los próximos meses. Ah, no le creo. Está terminando el curso de ascenso. Y la otra, la segunda es abogada. Se graduó en la Universidad Católica de Quito. Muy bien preparada. Hizo una maestría en Derecho Ambiental en Argentina, también una especialidad en elaboración de normas jurídicas, y un posgrado en Derechos Humanos, en el mismo tiempo. O sea, bastante dedicada la muchacha. ¿Usted cree que fue buen presidente del 1 al 10? Bueno, eso... No, del 1 al 10. Del 1 al 10. Yo me pongo cero, porque no terminé mi periodo. Pero la gente dice que con Lucio estábamos mejor, con Lucio todo era barato, con Lucio la plata alcanzaba. Y el INEG de Correa dice que en el gobierno de Lucio se produjo la mayor reducción de la pobreza de toda la historia del Coro. Usted era impuntual, me acuerdo, y que lo vacilaban por eso. Al rato sí, ¿no? Pero siempre trabajando. Ya no. Ya no, ahora sí, ya no. Ya no lo dejan. Así es. Claro. De los errores se aprende. De los errores se aprende. Bueno, y cómo así, hablando de los errores se aprenden, algo que sonó mucho, que usted volvió con Jimenita. Creo que se volvió a casar, porque hasta llegó a divorciarse y se volvió a casar. No me mire con esa cara. Pero, ¿sabe qué? Es una bonita historia de amor, Lucio. Sí, estuvimos separados un tiempo. Pero no se divorciaron. Hubo un proceso de divorcio. No nos divorciamos, perdí el juicio. Y entonces, pues, soy un buen perdedor. Un buen perdedor, claro. Pero, ¿cómo se puede perder un juicio de divorcio? Yo no entiendo. Perdimos, yo no sé, pero perdí. O sea, nunca fue por, digamos, nunca se pusieron de acuerdo. Usted quiso perder el juicio. Tal vez no estuvo bien planteada la causa. Y a lo mejor no había una causa de fondo, ¿no? No sé, no sé de leyes. Pero, ¿a qué se refiere con que en un divorcio se pierde un juicio? Porque perdí el juicio. O sea, no logró divorciarse. Porque yo planteé el divorcio. Ella le quería quitar todo. ¿Qué? Eso es perder el juicio. No, eso. Se quedaba sin nada. No, y más bien la separación de bienes la hicimos desde el año 2000. Ah, ya. Imagínese, volver y quererlo tanto siempre, ¿no? Así es. Sí. ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo lo logró conquistar otra vez? Yo creo que hay que darle un premio porque no hay ser fácil. No lo quería decir. No, mentira. Pero escúcheme, escúcheme. Déjeme tomar algo. Salud, salud. Salud. Escúcheme, ¿cómo fue la conquista? ¿Cómo la volvió a convencer de que vuelva con usted? Porque ella estaba... Oye, me está haciendo sudar, ¿verdad? No, no. Me viene el calor. Es que tienes que apagar en el aire. No, mejor porque estoy mal de... Se te la gargan, claro. Después le da. Era por eso. Yo creo que todo se resume que soy un buen perdedor. Perdí el juicio. Entonces, regresé a la casa. Ya, ya. Traté de ponerla... Aunque fue difícil, traté de poner la mejor cara para que me reciban. Entonces, ahí con las maletitas. Y bueno, pues, y seguimos ahí con Jimenita. Que repito, hay que darle doble premio por ir soportándome. La chaste, la chaste. Oye, Jimenita. Pero así, no así, así. Ay, perdón. ¿Cómo es? Así, así. Como pistolita. Ay, como pegas. Eso. Después le cuento por qué no así. Ah, no, no, no me diga. Eso, no me diga. Tampoco se lo cuente Jimenita. ¿Y usted ha sido infiel? ¿Desde qué punto de vista? Otro trago. Salud. Antes de casarme, sí, creo. Ah, sí, sí, claro. Pero Jimenita es una mujer que se cuida mucho, una mujer que realmente le importa que usted la vea bien. Creo que sí, ¿no? Como toda mujer que se aprecia, como toda dama que se valora, pienso que es el camino que hay que seguir y hay que apoyar de alguna manera. ¿Hubiese vuelto con él, con ella, si hubiese sido, si hubiese seguido siendo presidente de la república? ¿Hubiese sido más difícil, tal vez? ¿Hubiese tenido, tal vez, más oportunidades? No, igual hubiera vuelto porque, a ver, ¿cuál fue el problema? Que cuando uno está en política, o cuando uno es una persona pública, hablemos, las pequeñas diferencias, como que se magnifican. Porque las diferencias que tuvimos y que tenemos con Jimena, pienso que son normales en todos los matrimonios. Pero al estar uno en la parte pública, como que se agiganta, ¿no? Como que, por ahí, algún día de comunicación, me dicen, ah, Lucy está haciendo esto. Y vienen, ah, Jimena está haciendo esto. ¿Y lo acusaban de algo? ¿Lo acusaban de cosas? Bueno. Yo no me acuerdo. Dijeron un poco de cosas por ahí, las magnificaron, entonces el tema se ahondó. Pero toda era mentira, pues, ¿no? Toda era mentira, sí, toda era mentira. Si te vienen a contar cositas malas. Si te vienen a contar, claro. Exacto, sí. Claro. Eso se cumplía. Claro, muy bien. Esta canción. Pero igual hubiese vuelto. Hubiera vuelto, claro. Y con mayor razón, estando en la presidencia de la República. Y a lo mejor no hubiera habido el golpe de Estado, vea. Mi querida Lucy, gracias por estar acá con nosotros en este programa, que obviamente va a ser transmitido también por Mariletv y por Telerama. ¿Algún mensaje, o sea, en relación a una propuesta específica, que si usted llega a ser asambleísta, quiere implementar una, una, Lucy? A ver, lo que queremos de llegar a la Asamblea Nacional es poner a disposición de la Asamblea y del Ecuador toda mi experiencia como expresidente de la República y también toda mi madurez política para que la Asamblea, además de fiscalizar y legislar, dé un giro y se convierta en un puntal para ayudarle al presidente Patricio Suquilanda a sacarnos a los ecuatorianos de la gravísima crisis económica y de corrupción. Pero un proyecto, eso me refería. Eliminar, para eso, eliminar la mayor cantidad de los impuestos creados por el actual gobierno, porque eso es lo más grave. Eso nos está empobreciendo a los ecuatorianos, me refiero a los impuestos. Eso está creando desempleo en el Ecuador y los impuestos están ahuyentando la posibilidad de inversiones. Y si no hay inversiones, no hay trabajo. Y un proyecto para las mujeres. Clama por empleo. Que las personas, a ver, estimular a los inversionistas, a los empresarios, que les den trabajo a las mujeres, que den trabajo a los mayores de 35 años, que le den el primer empleo a los recién graduados de los colegios técnicos y de las universidades y también a los discapacitados. Porque siempre hay una, aunque decimos que poco a poco se va logrando la equidad, pero siempre hay un pequeño todavía perjuicio para las mujeres. Entonces queremos incentivar que las mujeres trabajen, dándole a su vez incentivos a las empresas que den trabajo a las mujeres. Habla más que yo. Esta entrevista, sí, verdad que sí. Esta entrevista se da después de 15 años, porque la solicité hace mucho tiempo y nunca se dio, pero se da después de 15 años. Gracias, Lucio, por estar acá. Y pues ya saben que esto va también para María de TV y para Tenerama. Lucio Guterres con nosotros aquí. Lucio Guterres con nosotros. Lucio Guterres con nosotros.